De ti volví a dudar mirando al cielo esperando que notifique Poco inseguro no sé que esto signifique Sé que no he sido fiel en su totalidad pero perdóname Sin ti mi esperanza se derrite Te pido que me des tus manos si el viento sopla fuerte Solo tú conoces mi destino contigo hasta la muerte Su promesa cumplirá Mi historia no se ha terminado si le escribes tu mano De mí no se olvidará Aunque el cumplimiento sea tarde, Dios nunca llega tarde De ti no se olvidará Su promesa cumplirá Yo sé que lo cumplirá Yo sé que lo cumplirá No logro entender cómo te fallo tanto si te veo obrar Si tú me llamas por el fuego puedo caminar No existe nada tan grande que no me puedas dar Tú sabes lo que me conviene y tengo que esperar Aunque a veces yo me desespero, tú frenas pero acelero Tú conoces el camino, siempre alumbra mi sendero Mi refugio verdadero, solo adorarte yo quiero Porque me amaste primero De ti volví a dudar mirando al cielo esperando que notifique Poco inseguro, no sé qué esto signifique Sé que no he sido fiel en su totalidad pero perdóname Sin ti mi esperanza se derrite Te pido que me des tus manos y el viento sopla fuerte Solo tú conoces mi destino, contigo hasta la muerte Su promesa cumplirá Mi historia no se ha terminado Si le escribes tu mano De mí no se olvidará Aunque el cumplimiento sea tarde, Dios nunca llega tarde De ti no se olvidará Su promesa cumplirá Yo sé que lo cumplirá Yo sé que lo cumplirá Si le escribes tu mano